Ella me llama tarde en privado, loca por estar a mi lado Dice que su novio no la trata bien, que quiere sentirme otra vez Y yo le digo, ma, bájale algo, que tú tienes tu marido y yo mi mujer Lo de nosotros solo fue una noche, que ya no puede volver a ser El secreto, manténlo en secreto, no se lo digas a nadie El secreto, manténlo en secreto, callao, pa' que nadie se entere El secreto, manténlo en secreto, no se lo digas a nadie El secreto, manténlo en secreto, callao, pa' que nadie se entere Ella me llama tarde preguntando que si voy a salir, que dónde está pa' llegarme a mí Que te apuesto pa' mí, y que deje mi mujer pa' maquillarme a mí Vive llamando a todas horas, da más vueltas que una licuadora Se sofoca frila y eso que no se enamora Yo solo paseo una noche contigo, y ahora tú ande loca conmigo El secreto, manténlo en secreto, no se lo digas a nadie El secreto, manténlo en secreto, callao, pa' que nadie se entere El secreto, manténlo en secreto, no se lo digas a nadie El secreto, manténlo en secreto, callao, pa' que nadie se entere Oh, great dato, tú estás bien buena Pero yo no dejo lo que estás seguro por mujeres ajenas Lo de nosotros solo fue pasajero Mami, estamos claros que yo no fui el primero Mami, estamos claros que yo no fui el primero No, 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 no. Pérate, ahora ponte en mi espalda. Que te vuelan de envidia. Que te vuelan de envidia. Que te vuelan de envidia. No tengo la culpa que tu cueste este en cero. Que te vuelan de envidia. A mí no me importa si tú quieres o no tienes. Te criticas, pero no te mantienes. Porque la gente critica y nadie paga a mis bienes. Dice, eh, loco, sí, esto es como para la pavos. Señal de Nelson. Ya. Sí. Tú. 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 ¿Cómo es? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque brilla conmigo Por mí tú puedes rodar Me puedes cuidar ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Tu bebo a mí me llama Y tú no lo sabes Está asfixiado en mí Y tú no lo sabes Ella me invita a salir Y tú no lo sabes Y baja con tu cuarto Y tú no lo sabes Que hay nada más loco Y tú no lo sabes Todas las noches a mí ella me llama Y tú no lo sabes Ella me invita a salir Y tú no lo sabes Y baja con tu cuarto Y tú no lo sabes Nos vemos todos los días Y tú no lo sabes La tengo aquí conmigo Y tú no lo sabes Senté de nuevo al estudio Y tú no lo sabes Con más de cien botellas Y tú no lo sabes Y ella mismo te dan mochi Y tú no lo sabes Ella se quiere liquidar conmigo Y tú no lo sabes Que ella está asfixiada en mí Y tú no lo sabes Pero no me voy a quedar con ella Y ella no lo sabe Buenas noches mi gente Mi nombre es Mark P Dominicano Saludos a toda mi gente urbana Que están aquí en la casa Esto dice, sí, sí, sí Dice Mami no le pare a nadie Desacatarte esta noche conmigo, ve Te esperaré por la ventana Desde que él se duerma tú sales Oye Vamos a hacerlo contigo Contigo Como Como cuando éramos niños Y nadie tiene que saber Lo que tenemos más Para que lo nuestro perdure Este secreto es de los dos Oye Oye Si me llamas ahí estaré Mamá Vamos a hacerlo contigo Como 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 Cuando éramos niños Es que se la sabe Vamos a salir Pero con cautela Por si también mi mujer se entera Que yo ando contigo O tú andas conmigo Entonces decimos que somos amigos Wow Nadie se puede enterar Porque contigo también quiero estar Tú tienes lo que ella no me puede dar Y yo saco en ti Lo que no puedo sacar Dándote agresivo Donde sea No importa Hasta él le calea Te subes encima Te meneas Y esa cara se...